Como loco buscaba su amor, esa llave de aquí era el recopo, la luna acrecentaba su luz, su espacio, su comprensión, los árboles resecados, algunos perros durmiendo solo en un cacón. Salían del cementerio y toda la ciudad estaba muerta, sin puñicio, solo el sonido del viento aleteaba. Caminando llegó un pequeño kiosk a punto de cerrar, el kioskero mostró el reloj y era casi 30 horas. Pidió algo para comer, buscó un lugar tranquilo y para hacer memoria de todo lo que había sentido. En ese momento pasa un señor muy viejo con aspecto raro parándose frente al fuego. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Acaso no sabes que todos deben estar cerca del cementerio? El joven contestó, ¿Quién eres tú? Soy el que cuida este lugar, soy el cipulturero, conozco a todos los muertos de este lugar. A veces suelo dormir al lado de uno de ellos y si siento miedo me voy junto al pastor que también ya sé. Así nos conocemos todos. ¿Ves la luna? Está encantada queriendo mostrar algo esta noche. Es muy diferente. Todos creen que soy un demente por cuidar a este universo lugar. Entonces, cuentos de esta naturaleza, cuentos que tienen un poco más de nuestra tradición. Me comentaba José que dentro de un pueblo se basa en hechos reales. El punto número 2, me hablaba de un señor que recorraba a los niños y contarle historias fantásticas. Pero la obra prácticamente es algo peligro. Entonces, sería bueno que ustedes mismos descubran. Me contaba también que en el libro, en token 2 de los 12 cuentos, se guarda un misterio que el lector tiene que descubrir. Entonces, José, una vez más, te felicitamos por tu obra. Y que queremos saber si algún lector quiere adquirir tu material. ¿En qué lugar puede encontrar, por ejemplo, un verso de reyes o de las medallas? En realidad, todo mundo. Solamente aquí, ahora, podemos adquirir el libro. Lo hicimos en la lándula que está en la asunción. Sobre este tema, no tengo ningún puesto de los niños. De repente, acá con los colegas de reyes, se puede hablar, colocar una relación para que el material quede disponible acá por su área. No sé si tienen alguna consulta al doctor por el material que el libro que está presentando hoy. El micrófono es todo nuestro, ya que están muy pocos. Lo vamos a aprovechar y sacar de nuevo al escrito que le tenemos hoy aquí. Si no hay preguntas, le deseo la palabra a José. Gracias. El hombre tiene tanta necesidad de escapar como el alimento y del sufrir profundo. Eso decía Amado Amado. Por eso, quiero agradecer a cada uno de ustedes, por estar presente, por ser testigo de esta obra que se presenta en esta noche, a la general general, al señor Cayetano de Patrocha, al escrito por el recorte, por apoyarme incondicionalmente, que está presente en esta mesa, y a los organizadores de la tercera filoferia hermandaria de E. A la sociedad escritoria del Paraguay y al Alto Paralá, la Cámara Paraguay del mismo papel, la Municipalidad de Hermandarias, por brindar el predio donde estamos todos reunidos. Y a Dios por abrir puertas, por darme salud, entendimiento y capacidad para que esto sea posible. Para cumplir mi primer decidiente, quiero decir una frase mía. Me pongo a escribir, no para tener fama o para desagradicar a otros. Me pongo a escribir porque es una necesidad que tengo. Me pongo a escribir para encontrarme conmigo mismo y escapar a otros realidades. Gracias. Agradecemos. La organización fue despacio a él, a la Sociedad de Fiatores del Paraguay, y a la República de Paraguay, por apoyar a los actores nacionales a través de estos eventos. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias.